Chenoa, 49 años, es una superviviente. No hay nada que se le resista a nivel profesional. Todo lo que se propone, lo consigue. Ha triunfado en la industria musical, pero también en la pequeña pantalla. Prueba de ello son sus apariciones como jurado de Tu Cara Me Suena o como concursante de El Desafío. Estos son solo dos ejemplos entre la lista que acumula en su currículum. Este lunes ha vistado el hormiguero para promocionar su nueva canción, La Línea del Tiempo, que llega al mercado el próximo 22 de noviembre. Hace unas semanas que salió a la luz que Chenoa se ha comprado una casa lejos del ruido del centro de la ciudad. Según contó, Vanitatis, la cantante, que acaba de cumplir un año separada de Miguel Ángel Encinas, se ha comprado en 2024 una casa en Sotosalvos, un pueblo cercano a Segovia. Una vivienda que tiene un terreno de 100 metros cuadrados con una superficie construida de 78 y patio de 45. Ha sido en el hormiguero donde la artista ha confesado cómo está haciendo su vida allí rodeada de animales. Tengo una casita que fue un gallinero. Me lo contaron mis vecinas. Por ahora no tengo gallinas pero quiero y también un huerto. Me hace ilusión. Por ahora no tengo cabras, pero sí tengo liebres. Hay muchas moscas, pero irte al campo y pretender que no haya hormigas y tal, es imposible, ha dicho la artista. Viví hace muchos años en pueblo y a mí me gusta, la zona de León me gusta mucho para el relax. Mi idea es que no se supiera, pero bueno ya está. Me organizo mucho y me lo tomo mucho con más calma, mucho más que en la ciudad, ha asegurado. Su visita al programa de Pablo Motos coincide con el vigésima tercera aniversario del programa con el que saltó a la fama, Operación Triunfo. Aunque no ganó, ni siquiera estuvo entre los finalistas, sí le ha permitido desarrollar una carrera envidiable. Ahora es ella quien presenta ese mismo formato. Pronto estrenará la nueva edición de 2025. María Laura Corradini Falomir, su nombre real, ha hecho de todo. Incluso, de diseñadora. Recientemente ha sido una de las personalidades escogidas para esbozar una de las meninas que ya preside algunas de las calles de la capital española en esta séptima edición de las Meninas Madrid Gallery. Junto con hombres G, Susana Griso, Paloma Cuevas y Karina, entre otras, Chenoa ha diseñado esta figura y lo ha hecho recordando sus orígenes, inspirándose en los cirueles de Mallorca. Son las típicas figuras de barro con silbato de su amada isla de Mallorca, donde creció soñando que algún día se convertiría en cantante. En el campo en el que Chenoa no ha tenido buena suerte, hasta el momento, es en el amor. La artista acaparó las revistas del corazón por el romance televisivo con David Bisbal durante su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Los artistas encandilaron a toda España con su relación y su interpretación de, escondidos en el escenario de TVE. Aquello es historia viva de la televisión, al igual que su mediática ruptura tres años después. Una Chenoa devastada apareció a las puertas de su casa llorando y en chándal mientras que el de Almería estaba de gira en Venezuela. Lo peor es que se enteró por los medios de comunicación del fin de su historia de amor. Tras varias relaciones infructuosas con varios rostros conocidos del panorama nacional, como Alex González y David de María, entre otros, Chenoa consiguió ilusionarse de nuevo con el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Tuvieron una boda de ensueño el 17 de junio de 2022 que celebraron con un enlace civil en una preciosa finca al norte de la isla de Mallorca. Sin embargo, como diría Rocío Jurado, se les rompió el amor. La ya expareja decidió tomar caminos separados debido a sus dificultades para entenderse. El madrileño nunca llevó bien la fama de Chenoa. Fue un duro varapalo para la artista pero, como reconoció en una entrevista en El País, con la edad te das cuenta de que no sirve de nada sentir pena de uno mismo. Siempre ha sido una mujer fuerte y empoderada, que ha demostrado soberanamente que nada puede con ella. De hecho, lejos de hundirse, Chenoa está ahora en uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional y físico. Durante el confinamiento, Chenoa decidió que ya era hora de ponerse en forma. Se lo ha tomado muy en serio desde entonces y su cambio es muy notable. No parece la misma que la que apareció por primera vez en la pequeña pantalla en Operación Triunfo. Su secreto, mucho entrenamiento físico, alimentación cuidada y perseverancia. A la hora de entrenar no me hago la loca nunca, me levanto a las 6 si es necesario, dijo en una entrevista para Women's Health. Para mayor felicidad de la artista, recientemente ha adquirido un refugio en Segovia para desconectar del trabajo. La cantante ha adquirido una pequeña propiedad de algo más de 100 metros cuadrados, 78 de casa y 45 de patio. Se trata de una casita situada en el municipio de Sotosalvos en mitad del campo que destila paz y tranquilidad. Hay que recordar que ya cuenta con otro piso en Majadahonda, en concreto en una urbanización privada de Madrid y que adquirió en 2018.